muy esperado por todos estamos muy contentos de llegar hasta acá la verdad que como se dijo hoy hace 14 años que no se daba en una final el clásico capitalino así que la expectativa es muy grande ojalá que la gente acompañe como lo viene haciendo que y el nivel está asegurado está demostrado a lo largo de este torneo con muy buenos equipos muy buenos jugadores así que la verdad que muy contentos en la final es al mejor de cinco juegos donde se juegan 2-2-1 se arrancan dos partidos en villa dos en hindú y en caso de haber quinto partido volvemos a villa jugamos miércoles y viernes miércoles 3 viernes 5 de julio a las 21 30 en cancha de villa pasamos a la semana siguiente miércoles 10 viernes 12 a las 21 30 en cancha de hindú en caso de requerir un quinto partido volvemos al miércoles 17 de julio a las 21 30 en cancha de villa la verdad que llegamos muy bien venimos de una serie de semifinal que fue durísima contra reatas tuvimos altibajos nos ganan el primer partido local y creo que eso fue un clic para el equipo que hizo que entendamos que no éramos invencibles y que que podíamos armar y que podemos ganar de visitante y de local y perder de visitante y de local creo que la presión hoy está sobre nosotros de poder ganar estos dos partidos de local que son miércoles y viernes y después darle la presión al rival para ir a definir a su cancha y que ellos no tengan que ganar dos partidos en su cancha para poder acceder al quinto que somos un equipo donde la mayoría ha surgido la cantera del club volvemos todos para defender los colores y poder estar con el poder llevar al club a esta instancia creo que eso hace que la gente se contagie porque son todos chicos que nos veían de chicos jugar o que conocemos a todos a toda la familia y hace que uno tenga más ganas de ir a ver al equipo yo jugué en villa desde los cuatro años hasta que tuve 26 27 y como médico me fui a a buenos aires para hacer una especialidad en oftalmología se siente muy lindo era lo que uno buscaba volver a volver a tu casa y de esta forma a la final contra el clásico rival creo que es una de las cosas más lindas que hay ganes o pierdas vas a tener la posibilidad de haber jugado esta final y eso no te lo saca nadie la expectativa que hay en la gente hace que uno tome conciencia no es cierto de que vamos a volver a jugar después de 14 años una final con nuestro clásico rival y nos pone muy felices o sea se nos vienen muchísimos recuerdos recién hablaba con silvio vitoni que es un especialista en básquet dentro de lo que es el periodismo deportivo y esa final del 2010 hoy a mí me toca estar como presidente pero en ese momento era el entrenador de hindú y la verdad que fue una final muy recordada porque el marco de público fue imponente y la verdad fue una final a tres partidos que queda hasta hoy muy recordada la verdad que estamos con mucha expectativa con muchas ganas de vivirla esperemos que sea una fiesta y lo que tenemos que visualizar siempre es que como dirigente deportivo nosotros nos debemos a nuestra masa societaria a nuestro este simpatizante y tenemos que pregonar no cierto de nuestro lugar el buen comportamiento deportivo así que ojalá dios quiera te vuelvo a repetir de que de que sea una verdadera fiesta del deporte y